Yo les había hecho este video, ahora sí como de todo mi proceso del maquillaje y del catfish y así como todos mis secretos Pero ya no lo voy a subir porque ya encontré otra forma más chida de hacerme el maquillaje Más o menos lo he subido a TikTok, pero quiero hacer como uno más largo para YouTube Así como en Full HD, como este que está así Full HD sin filtros Pero pues sí, este ya no, porque ya me lo hago diferente y ya me sale más chido e incluso se ve menos too much Como que... Iniciando porque ya me pongo una base de mi color de piel, esa no es de mi color Así es gente, estoy intentando pasarme a maquillajes más naturales Según yo, ni es cierto, nada más por ejemplo la nariz ya la hago diferente Porque ahí todavía marcaba mucho los costados y descubrí que se me ve más chido si no lo marco tanto Pues porque ya me operé y le doy chance que se vea la nariz operada Pero ajá, se ve chido, pero ya lo hago diferente